Música Dale, Evita, apúrate Estoy jugando a moverme como un perrito cuando se rasca la colita Pero... ¿Tienes colita? No Pero si eres un perrito que se rasca Pero tú me ves sentando y moviéndome Sí, tienes colita Sí, tienes una colita de mono ¿Entonces cuál es la queja? Te sales por detrás una colita de mono ¿Sabías eso? ¡No! ¡No es en mi cinturón! Ay, eso es todo en la crisis ¡Pita, apúrate! Ya te iba a gritar como Timo ¡No! ¡Déjame tranquilo a mi tiempo! ¡Mira que subo por aquí! Nos están esperando, tonto, para las clases Subes Y bajas Toma Timo, toma Timo, toma Timo ¡Cuál es la gloria! ¡Tiris! ¡Viva, Dios! ¡No, tranquilo! ¡Sí! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! Y dos Oídos acaban de morir Y su ¿Qué les pasa? ¿Por qué están gritando? Acá lo único que grita soy yo ¿Qué pueden gritar? ¿Qué les pasa? Y su ¡Esto! 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 ¡Por Dios, ya cállate! ¡Sue el rato azul! ¡Aaah! ¡Oh, no! Lo mandó para Marte ¡Es verdad! ¡Hola, casa de Mora! Estaba subiendo y bajando Pues que suba ¿Qué pasó? ¡Mora! Te felicito Lo que acaban de hacer es muy genial La verdad No te lo puedo decir ¡Es verdad! ¡Es verdad! No sé que sabes lo que haces ¡Hola! ¡Es eso! ¡Vita! ¡Deja de pegarle el micrófono, Vita! ¡Que no puedo salir de la casa de Mora! ¡Sállate aquí para atrás! ¡Tímale, tímale, tímale, tímale! ¡Pobrecito! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Es que! ¡Es que sabes una cosa! ¡Es que! ¡Lo que pasa! ¡Es que un tigre no vale! ¡No vale un tigre malo! ¡Cuando se muere no puede vivir bien! ¿Sabes por qué? ¡Tenemos un poquito mal la conexión! ¡Ah, sí, sí, me da cuenta! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está, Vita! ¡Hola, mira, Vita! ¿Dónde está, Vita? ¡A ver! ¡Dios, solo espero que viva! ¡Dios, solo espero que viva! ¡Con las que tengo! ¡Viva, Vita! ¡Viva, Vita! ¡Siempre voy a tener esta pompa para guardar hasta la casa de ti, de Milo! ¡No, no, no! ¡¿Qué tienes?! ¡No, no, no, no! ¡Ten cuidado, Vita! ¡No, no, no, no! ¡Vita, que estás en mi casa! ¡Que venga la cocina! ¡Ya estás en casa de Milo, Vita! ¡Cálmate, por favor! ¡Es verdad, por favor, Vita! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Vita, por favor! ¡Aparecí aquí! ¿Qué te pasa, Vita? ¡Tome! ¡Toma con manzana dorada! ¡Oh, no! ¡Gracias, porque tenía hambre! ¡Es que como estaba en la casa de Moro, yo quise tirar una bomba para volar rápido hasta aquí! ¡Guaya! ¡¿Qué es eso, Moro?! ¡Ahí está! ¡Qué, qué pasó! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Qué acabas de hacer? ¡Ah! ¡No saben! ¡Si no hago yo más real! ¡Ah! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Préntame, préntame! ¡Préntame una! ¡Sí, ya va a larga, eso no puede ser que vaya mucho más larga! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Ustedes no hacen más... ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luz verde para Luna! ¡Mira! ¡Luz verde! ¡Soy vengadora! ¡Luz verde! ¡Ah! ¡Espera, mañana grabamos! ¡Pero así que...! ¡Madre mía! ¡A ver! Yo quiero decir una cosa, ¿no? Cuando yo estaba en mi escuela, ¿quién me mató? ¡Uy! ¡Casualidad! ¡¿Por qué me estaban matando los pueblitos?! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡La luz verde! ¡Oh, hola! ¡Ah, hola! ¡Te quedas en tu casa! ¡Mira, tu casa! ¿Qué? ¡Tu casa desapareció! ¡Sí! Siempre, siempre reina en mi casa. ¿Qué haces, Mora? Yo no veo que la puedo reparar cada dos días. Mora, siempre lo mismo contigo. Siempre rompiendo la casa de Milo. ¡Ay, tu casa! ¡Ah! ¡Arregla, abregla, abregla! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lo que pasó! ¡Hala, la tiró al hueco! ¡Vale, Vito! ¡Dime, bájate volumen! ¡Ah! ¡No, está viendo muy cerca aquí! ¡No, yo no! ¿Qué dices? ¡Mi casa! ¡Ese fue Vita! ¡Fue Vita! ¡Fue Vita! ¡Fue Vita! ¡Qué hicieron! ¡Pos por! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vira, Milo! ¡Vilo! ¡Milo, Milo, Milo! ¡Milo, Milo, Milo! ¡Por favor! ¡Vilo! ¡Por favor! ¡Milo! ¡Milo, Milo, Milo, Milo! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Aaah! Quiero decirte que te amo. Timo, si tú tiras eso de casualidad O lo que sea, te baneo ¡Luz, ven! ¡Luz, ven! Ya tienes que saber Tú lo empujas con un dedito Y para él eso es 28 muques ¡Exacto! Así que guarda eso, gracias Es verdad No pasa nada, trae Tengo el pavo ¿Por qué estás volando? Tengo lag ¡Vuela! Van a romper todo por los chocolate otra vez Yo me voy a clases, adiós ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No vean que si me muero aparezco ahí! ¡Es verdad! Luego, ¿por qué andan lags, tontos? ¿Qué? Timo, ¿puedo guardar eso ya de una vez y dejar de mostrarlo? ¿Por qué no le gusta y gusta que lo muestren? ¡Mira esos macros! ¡Mira los macros! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Quién va? ¿Es pro? Pro, dice... ¿Eso es saber jugar? Sí ¿Qué? ¡No puedo revivir! ¡Ahora el TPE, por favor! ¡Ahora el TPE, Timo, por favor! ¡No, no, no! ¡No me da el TPE! ¡No me da el TPE, que es peor! ¡Me da la bomba! ¡Me da la bomba! ¡Ay, también salió aquí el otro! ¡Mira, míralo, míralo! ¡También salió aquí el otro! ¡No! ¡Mira, para subir! que no te he subido nada te voy a reventar el banco por tu culpa pero eso te va a dar más lápita culo que haces es culpa de mi, no, yo lo avisé no me repara vida debes subir video vamos al colegio vamos al colegio por favor vamos al colegio vamos no al colegio no al colegio por favor al colegio no vamos a todos allá manos ala se esta destruyendo todo ya llegue vamos a clases vamos esta perfecto edad entran que a clases profesor estudiantes, hola pueden por favor calmar a mis amigos estan solamente tirando bombas por un pueblo chocolate les voy a sacar un uno si siguen explotando el pueblo chocolate un uno medio miedo te juro que me pensé que lo habia estirado vito que paso ahora que ya me da miedo el dia de hoy estaremos viendo sobre la historia de las piramires de los mayas eran unos triangulitos quiero saber que dices sobre eso profesor a ver por favor culturizanos por favor eran unos triangulitos donde habian mas triangulitos y esos triangulitos ahora no son triangulitos porque ya no son perfectos ahora si chicos la ruedas la ruedas se ha terminado nooo que hacen se quedo se quedo me dio un parálisis me dio un parálisis mi hijo eres tonto vital eres tonto vital por favor por favor por favor por favor por favor yo te hago por favor yo te hago por esto de mi vida aquí esta fernando que no de tu vida tonto por favor oigan saben cuanto dormia noche una hora y media imaginense como estoy no entiendo nada oigan donde esta fernando por favor donde esta fernando se murio se murio fernando que pasa soy el espiritu de fernando que pasa mora no se fernando donde estas te extraño estoy aca no me ves pero si estoy se ha escondido en los casilleros si si que querias decirme fernando por favor que pasa dime que querias decirme por favor extraterrše es verdad quiere quiero invitarte a salir no mira que no me ven miro que no me ven mora ¡Ahí está! ¡Fernández, qué pasa! ¿Qué querías decir? ¡Necesito que me hables, ven! ¡Ahí estoy! ¿Qué pasó? Voy a decirte algo muy importante, ¿sabes? ¡Quiero invitarte a salir! ¡Puedo invitarte a salir! ¡No! ¡Quiero que... ¡Te saco el bate y el super bate!